Bienvenidos, vamos a crear la clase de configuración para Spring Security. Nos vamos al Package Principal, justamente donde tenemos nuestra clase principal de Spring Boot, anotada con Spring Boot Application. Acá vamos a crear la clase Spring Security Config. Finalizar. Lo primero, importante, anotar con Configuration. Una clase de configuración de Spring, pero para Spring Security. Tenemos que heredar, extender de la clase Web Security Configurer Adapter. La importamos con Control barra espacio y tenemos que implementar un método para poder registrar y configurar los usuarios de nuestro sistema de seguridad. Para registrar, por ejemplo, el usuario admin o cualquiera. Asignar un username, una password y sus roles. Bien, pero primero vamos a partir simple, guardando estos usuarios en memoria. Bueno, después vamos a guardar los usuarios en base de datos, con JDC, con JPA, en fin. Algo más avanzado, pero la idea es ver las diferentes alternativas y posibilidades que tenemos para registrar los usuarios de la aplicación. De todas formas, es independiente. Es transparente a cómo funciona Spring Security. Es solamente un adaptador en donde vamos a guardar, registrar los usuarios. Lo demás funciona exactamente igual. Configurer Global y va a recibir por argumento el Authentication Manager Builder para registrar nuestros usuarios. Bien, importamos Authentication Manager Builder. El método va a estar anotado con AutoWiddle para poder inyectar este componente, este objeto de Spring. Importamos AutoWiddle y posiblemente podría lanzar excepciones. Lo primero es el UserBuilder para crear nuestros usuarios. En versiones anteriores, bueno, vamos a importar UserBuilder. En versiones anteriores, podíamos obtener este componente que crea a los usuarios mediante una forma bastante simple. Por ejemplo, User.Width. Acá tenemos Width.DefaultPasswordEncoder. Pero bien, actualmente es de Precate. Está completamente obsoleto. Pero lo vamos a cambiar a cómo se implementa en las versiones actuales de Spring Boot 2. Sin embargo, en las próximas clases, como esta clase de actualización, justamente por este tema, van a ver este código. Simplemente hacen caso omiso, como si no estuviera. Ya que el que vale es el que vamos a implementar ahora. Bien, ¿y por qué es obsoleto? Acá vamos a mostrar con Control Click. Acá obtiene el PasswordEncoder. La forma en que se codifica, se encripta la contraseña. A través de una clase Factory, un método estático. Donde por defecto utiliza Width.DefaultPasswordEncoder para codificar. Y acá tenemos más encriptadores. Por ejemplo, MD5. Pero están de Precate. La mayoría están todos de Precate obsoletos. Y el que se recomienda para Spring Security 5, para la última versión de Spring Security y de Spring Boot 2. Es utilizar Bcrypt. Es la forma más robusta que hay hasta el momento. Y más segura. Como por ejemplo, voy a copiar este código. Solamente para mostrar. Acá lo voy a pegar. Esto no es necesario que lo hagan. Solamente para explicar. Control Click. Se fijan, están todos de Precate. Y acá por defecto, el que retorna. Se fijan, el Encoding ID utiliza Bcrypt por defecto. MD5 de Precate. En fin. Ahora claro, si quieren utilizar MD5, tendrían que crear su propia implementación. O lo más recomendable, utilizar una versión anterior de Spring Boot. Por ejemplo, la 1.5.x. Que trabaja con Spring Security 4. Y no la versión 5. Con la cual trabaja Spring Boot 2. Y Spring Security 5 deja de Precate toda esta clase. Obsoleta. No la recomienda. Más que nada por tema de seguridad. Pcrypt sin duda es un algoritmo mucho más robusto y más seguro hoy en día. Antes era MD5, pero ya no. Bien, continuemos. Entonces, como explicaba. Vamos a quitar este código. Era solamente para explicar. Nada más. Ahora, ¿cómo solucionamos este tema para emigrar a Spring Boot 2 y Spring Security 5? Bien, tenemos que dar una implementación de nuestro Password Encoder. Por supuesto, utilizando Bcrypt. Entonces, lo primero es crear un método. Y vamos a registrar este Password Encoder como por defecto. En nuestra configuración de Spring Security. Entonces, con bin, para crear este componente. Public. Va a retornar el Bcrypt Password Encoder. Lo vamos a importar. Y el nombre del método. Importamos bin. New Bcrypt Password Encoder. Creamos la distancia. La retornamos. Y la guardamos en el contenedor. Y esta es la que va a utilizar por defecto Spring Security. Entonces, por acá, arriba del User Builder, vamos a tener Password Encoder. Importamos en la interfaz un tipo genérico. Y lo obtenemos a través de este método. Pegamos el método. Acá obtenemos la instancia del Bcrypt. Pero que además se guarda en el contenedor. En el contexto de Spring. Por lo tanto, queda disponible dentro del contexto de Spring Security. Bien, ahora, con este Password Encoder, podemos crear los usuarios y poder encriptar su contraseña. Entonces, ahora, en vez del Width, Default Password Encoder es User.Builder. Pero con un Password Encoder. Entonces, con el método Password Encoder. Y acá tenemos una función de flecha. Una función de flecha o expresión lambda, como la queramos llamar. Recibe el Password. Por cada usuario que registremos, automáticamente se genera un evento que va a encriptar la contraseña. Cada vez que invoquemos el método Password para generar la contraseña del usuario. Entonces, con la función lambda. Return. Utilizamos el encoder. Punto encod. Password. Se fijan. Entonces, ahora ya creamos el User.Builder. Preparado. Listo para codificar las contraseñas que tienen en bcrypt. Bien, esto es una expresión lambda. Se puede simplificar. Como por ejemplo, podríamos quitar las llaves. Quitamos el return. Quitamos esta llave. Y quitamos el punto y coma. Y lo dejamos de esa forma. Automáticamente va a retornar el Password encriptado. En bcrypt. Y además tenemos otra forma mucho más simple. Acá se fijan que recibe un argumento. El Password que estamos registrando por cada usuario. Y lo codificamos. Lo encriptamos acá. Pero podríamos hacerlo mucho más simple. Quitamos esto. Estas son características de Java 8. Simplemente acá Spring la utiliza. Quitamos este parámetro. Y acá una llamada estática. Automáticamente lo que hace el dos puntos punto es. Obtener el argumento de esta opción lambda. Y se la pasa a este método. Todo de forma implícita por debajo. Queda mucho más elegante. Mucho más simple el código. Simplemente es un alias. Una simplificación de esta presión lambda. Que pasa como argumento el Password. Y eso lo pasamos al encode. Bien. Ahora que tenemos el User Builder configurado. Podemos crear estos usuarios en memoria. Builder. Punto. InMemoryAuthentication. Acá lo tenemos. Entonces con punto vamos a crear un usuario. WithUser. Pero el que recibe el User Builder. Nuestro User Builder se llama Users. Entonces acá con User Builder. Creamos un usuario con su Username. Con su Password. Y los roles. Username. Un String. Admin. Password. Acá colocamos el Password literal. Sin encriptar. Por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Cuando se invoca este método. Cuando se crea el usuario con el Username. El Password. Automáticamente. El User Builder. Va a codificar esta clave. Si se fijan acá. En la documentación. Acá dice que. Encripta. Encodifica. Cualquier Password actual. O cualquier Password futura. Que se pasa por el método Password. Cuando creamos los usuarios. Justamente cuando creamos nuestros usuarios. Ingresamos el Username. El Password. Y el Password. De forma automática. Se encripta. Fijan. Entonces de forma automática. Este 1, 2, 3, 4, 5. Se va a encriptar. A través del Password Encoder. Y de esta función. Lambda. Y esto lo hace por cada usuario. Lo siguiente. Los roles. Bien. Este método. Puede recibir varios roles. Separado por coma. Por ejemplo. Admin. Pero también el admin es un user. Entonces. El usuario admin. Con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Que se encripta. Va a tener dos roles. Administrador. Admin. Y user. Vamos a bajar el punto y coma. Con punto. With user. Vamos a crear otro usuario. Vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar. Lo pegamos acá. Le colocamos Andrés. El Password. El mismo. Y los roles. Solamente User. Quitamos el admin. El punto y coma. Lo dejamos acá. Guardamos. Y lo tenemos listo. Bien. Entonces. Esta sería la forma correcta. Registrar nuestro Password Encoder. Bcrypt. Como un componente Spring. Lo utilizamos acá. Invocando el método. En el User Builder. Configuramos. La forma. En que se va a encriptar. La contraseña. Utilizando una función Lambda. Acá tenemos la forma abreviada. Solamente cuando se recibe un argumento. Un parámetro. Y este parámetro. Se lo pasamos a otro objeto. Que invoca un método. Y también lo recibe por argumento. En este caso. El método Encoder. Luego. Configuramos. El Builder. En memoria. InMemory Authentication. Y creamos dos usuarios. Admin. Andrés. Con la contraseña. Y sus roles. Bien. Ya en la próxima clase. Continuamos con configurar. Las autorizaciones. Todo lo relacionado a los permisos. Y accesos. A nuestras rutas. A los controladores. Que tenemos mapeados. Por defecto. Está todo privado. Todo requiere autenticación. Por ejemplo. Veamos. La clase Web Security. Configure Adapter. Con Control Click. Por acá. Tenemos que buscar. Un método. Que configura. Las peticiones HTTP. Las reglas de acceso. Acá lo tenemos. Configure HTTP Security. Bueno. Este mismo método. Vamos a tener que sobreescribir. Y personalizar. Configurar. Porque por defecto. Cualquier request. Requiere autenticación. Y lo que hace básicamente. Es justamente eso. Todas nuestras rutas. Son privadas. No hay ninguna pública. Por eso. Cada vez que iniciemos. Nuestra aplicación. Y tratemos de ingresar. A una ruta URL. Va a pedir la página Login. Por defecto. El formulario Login. Viene configurado. Uno por defecto también. Que provee Spring Security. Que justamente. Que vimos la clase anterior. Obviamente se puede personalizar. Podemos tener. Nuestro propio formulario. Nuestra propia plantilla. Diseño. Y eso también lo vamos a ver. Luego. En las próximas clases. Cómo personalizar. Nuestro formulario Login. Pero por ahora. Vamos a usar. El por defecto. Y como explicaba. La otra clase. Tenemos que. Crear este método. Personalizar. Sobreescribir. Y crear. Reglas. De autorización. De acceso. Para que nuestras rutas. Algunas sean públicas. Y otras privadas. Y otras requieran roles. Vamos a ejecutar. Y vamos a probar. Si funciona. Nuestro usuario. Y contraseña. Clic derecho. RANAS. Spring Boot App. Por ejemplo. Nos vamos a listar. Bueno. Requiere. Autenticación. Muestra esta página. De Login. Por defecto. De Spring Security. Todas nuestras rutas. Son privadas. Ya lo vimos. Requieren. Autenticación. Andrés. Y la clave. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Y perfecto. Ahora podemos entrar. A todas nuestras páginas. Ya que hemos iniciado sesión. Podemos crear factura. Podemos ver el detalle. De la factura. Volver a clientes. Editar. Crear un cliente. En fin. Podemos hacer de todo. Porque ya. Estamos autenticados. Y tenemos acceso. Pero la idea es personalizar. Nuestros accesos. Nuestros permisos. A las diferentes rutas. Por ejemplo. El listado podría ser completamente público. Pero. Que no pueda hacer nada. Que no pueda crear cliente. Que no pueda. Crear factura. Que tampoco pueda editar. Y tampoco eliminar. Solamente. Ver. El listado. Y la información de los clientes. Nada más. Pero. Bien. Eso ya. Lo empezamos a ver. Desde la próxima clase. Por ahora nada más. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.